La verdad que sí, contentos porque, bueno, significó para nosotros un momento muy importante, para todos los que trabajamos juntos en este espacio de Cambiemos. Y nada, se dio todo bien, cumplimos con todos los requisitos, y creo que, bueno, una sesión más que linda por la participación de la gente, y creo que eso demuestra un poquito las ganas que vamos a tener también de trabajar, de alguna manera, en conjunto con la sociedad, que tiene que ser el nexo que transmita las cuestiones de cada barrio, los problemas de los vecinos, y esa va a ser para nosotros la mejor herramienta, la comunicación con los vecinos y que se vuelva un ámbito participativo el Consejo Deliberante. ¿Cómo está Gabriel Llamas con la carta orgánica? ¿Cómo se relaciona? No, bien, bien. Tengo bastante conocimiento por la cantidad de años que estamos participando activamente en la política local, entonces, sí. ¿Se piensa en una reforma, tal vez, que siempre se quiere hacerla, pero no se logra? Es el tema por ahí a pensarlo, ¿no? Sí, nosotros creemos que hay varios puntos que tienen que ver con cuestiones también electorales, con a veces la cantidad de mandatos, con ponerle un límite a dos reelecciones, cómo tiene que ver el voto directo, porque hoy seguimos con la ley de lemas, creo que eso también es importante apuntar, y también tiene que ver con la cuestión de tierra, creo que se ha hablado mucho, pero es el momento de también empezar a debatir estas cosas para poder presentar estas propuestas a la comunidad que en un futuro se pueda también cambiar esta carta orgánica que ya tiene prácticamente más de 20 años y que seguramente hay muchas cuestiones que han avanzado en la gente, en Iguazú, en los barrios, y hay que adaptarse a lo nuevo. Más allá del receso, seguimos trabajando activamente en muchas cuestiones, en la cuestión de la luz, que es algo muy importante para Iguazú, que se solucione, en la cuestión del agua, estamos trabajando en muchas cosas, para nosotros esto, parate, si bien es para el Consejo, nosotros vamos a seguir en el verano elaborando todas estas cosas y articulando para que cuando vuelvan las sesiones en febrero, ya estemos encaminando este tipo de situaciones que está sufriendo Iguazú. Había mucha expectativa por Ernesto Benítez, y acá está, ya es concejal, había unos rumores que decían que... ¿Qué no iba a hacer? ¿Qué no lo iba a hacer? Claro, y no, 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 la verdad que yo soy un tío muy correcto, siempre lo fui, me parece que pedía requisitos, yo cumplía requisitos, y está bueno, porque la gente tiene que, siempre pensando que se puede, yo soy así, siempre para construir, un tipo que entró en esto de la nada, es porque cree en el trabajo, yo no sé otra forma de seguir viviendo a que no sea trabajando, así que me parece que la gente me eligió, bueno, voy a tener que mostrar con hechos que sí puedo, que sí soy capaz. Lo que tenemos que pensar los concejales es apuntar a un futuro mejor para Iguazú, todos, porque la gente nos eligió, no hay que tener tanta bandera en el Consejo, sino construir, me parece que esta es la finalidad, esto es como un partido de fútbol, me parece a mí que, bueno, ganador, perdedor no importa, pero después al final todos, todos amigos, y me parece que esta es la buena, esa es la finalidad de esto para que Iguazú crezca, porque la gente votó, no puede estar peleando por qué se apruebe, qué no, y bueno, el Ejecutivo siempre, cuando yo presento mi proyecto, espero que nos aprueben para que Iguazú crea en la persona que votó. Eso es la voz del pueblo, me parece que acá las personas tienen que venir a recurrir a nosotros para ver qué pasa, por qué no se arregla, por qué hay un cable tirado en el agua y una persona murió, es grave lo que pasa, no hay que dejar, no hay que minimizar ese tema, es muy grave, hay que, y yo voy a estar para eso, Vivi, así que tranquilo, porque supongo que no voy a hacer todo en cuatro años, pero seguramente muchas cosas voy a gestionar para que funcione. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué nos queda decir? Seguir trabajando, demostrar que la experiencia va a ser volcada pura y exclusivamente a la problemática de nuestra ciudad, acompañar de que en el año 2018 mantengamos un consejo con mucha creatividad, con mucha responsabilidad, con mucha ejecución de ordenanza que vamos a estar a las circunstancias de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Acompañando el Poder Ejecutivo, sin lugar a duda creemos que esto es una alegría, alegría porque ya un sueño cumplido, después de 32 años ser concejal electo, bueno, me faculta un poco el gran trabajo que hice toda mi vida, y bueno, sin lugar a duda vamos a aportar lo mejor de mí, ¿no? Lo mejor de mí. Nos compete una gran responsabilidad y sobre todo demostrar, porque nuestra necesidad es seguir trabajando para la necesidad de nuestra ciudad, así que vamos a estar ahí, ahí a la altura de las circunstancias, tratando de dar lo mejor de nosotros para cumplir todo aquello lo que de alguna forma nos propusimos, ¿no?